Hay alerta en Chukisaca por un posible brote de lepra. Las autoridades están tomando los recaudos correspondientes, entre tanto que se ha anunciado que el sector más afectado es el Chaco. Alertan de un posible brote de lepra en la zona del Chaco chukisaqueño debido a la intensa humedad que ocasionan las fuertes lluvias en esta región, además del dengue y enfermedades respiratorias. De lepra en la zona que está bastante el mosco con la humedad ha surgido posiblemente tengamos dengue en la zona La falta de agua es otro factor que llama la atención de las autoridades departamentales y asambleístas que se trasladaron hasta esta región para realizar una evaluación, lo cual preocupa ya que se ha perdido una gran cantidad de producción y también son 800 las familias afectadas. Vía agua, no hay agua hasta este momento en varias de las comunidades porque las riadas han arrastrado prácticamente toda la conducción del agua hacia las comunidades en distintos lugares. Los tramos camineros en la zona del Chaco chukisaqueño no están aún transitables. En muchas comunidades incluso no pueden ingresar los vehículos de este servicio del transporte interprovincial con lo que solicitan a los conductores tener precaución. Quisiéramos pedirle a la gente de que en el día con mucha precaución las maquinarias están ahí, digamos, en los lugares para poder socorrer pero en la noche no se arriesguen a querer viajar porque las lluvias están siendo permanentes en las noches. Esta evaluación a esta región que es la más azotada por los fenómenos naturales aún continúa además de la entrega de medicamentos, enceres y víveres pese a la situación caminera en que algunas comunidades no cuentan ni con agua. Y es por esta información que hay preocupación en el departamento de Chukisaca y estamos con nuestra periodista desde esta región de nuestro país, Marcela Zuleta, te saludamos, buenos días. Marcela, ¿por qué se activa la alerta en este departamento? ¿Cómo estás, Vania? Muy buenos días. Buenos días a toda la población boliviana. Indicarte que sí, que el día de ayer, como escuchábamos, el diputado Basilio Vázquez en la presentación del Chaco chukisaqueño va a conocer esta preocupación luego de que él acompañó esta comitiva que se ha conformado a la cabeza del gobernador de Chukisaca, de don Quisu, para evaluar cuál es la situación en el Chaco chukisaqueño. Y es ahí donde dentro de esta evaluación se advierte de que por la constante humedad podría nuevamente presentarse un broche de lepra. Esto después de varios años, ya que el último caso se registró, recordemos, el 2015 en Chukisaca, al margen de otras regiones del país donde se puede ahondar este virus o este mal. Y pues a raíz de esto, las autoridades en salud están viendo la forma de que exista mayor saneamiento y también entrega de medicamentos, porque son comunidades donde este mal podría afectar que se advierte más humedad y no hay agua, como escuchábamos. Y debido a las intensas lluvias, los caminos estaban inaccesibles. Es por eso que los pobladores desesperados pedían agua, medicamentos y hasta alimentos. Marcela, ¿esto ya se ha logrado resolver? Se ha logrado resolver en una gran parte, como escuchábamos a las autoridades, pero aún falta y se está aún dotando de estos medicamentos, de estos enseres, de estos vieres, de forma muy, muy, muy complicada, porque no se puede llegar hasta las comunidades más alejadas del Chaco chiquisaqueño. Los tramos camineros están prácticamente intransitables, según nos reportaron las autoridades, debido a las lluvias que por las noches principalmente se están suscitando. Y esto está impidiendo que se haga la entrega de estos enseres, de estos medicamentos. Debe la forma de seleccionar el agua, que es lo que más se está viendo en este momento, que es lo indispensable para evitar este tipo de males como la lepra, entre otros varios. Muy bien, gracias Marcela por la información. Estaremos esperando el informe también de las autoridades. Tenemos más en el día. ¡Gracias!